Dos medidas deberían adoptar los jueces de la Corte Constitucional para evacuar las miles de causas represadas en la institución. Así lo consideran dos juristas especialistas en la materia. 365 días transcurrieron desde que los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse sobre siete preguntas planteadas por el Ejecutivo. Entre ellas la que dio paso al nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que si bien es transitorio, tenía como competencia evaluar a las autoridades de control, cesarlas si no cumplieron su trabajo y determinar a sus reemplazos. Un aspecto en que si bien han existido avances, también hay varios pendientes. Y la designación también de la superintendente de compañías. Igual tema pasa con la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, y lo de la Contraloría General del Estado, como es de conocimiento público, ha existido ahí una resolución en dejar en stand-by. No obstante, para el vicepresidente del Consejo Transitorio, Eduardo Mendoza, estos pendientes están siendo resueltos. Se lo hace en base a prioridades, como fue lo referente al sistema de justicia del país. Por eso vieron ustedes que la semana pasada y la antepasada nos dedicamos en enero para hacer tanto la Corte Constitucional, terminarlo de la Corte Constitucional y hacerlo como lo hemos hecho y también el Consejo de la Judicatura. El otro aspecto que tenía asignado el Consejo de Participación Ciudadana es el referente a la lucha contra la corrupción. Y ahí, a criterio del constitucionalista López Coveña, no se ha cumplido lo que esperaba el país. No ha sacado a la luz más que dos casos emblemáticos de corrupción, el caso Zingue y el caso de la extensión y la vinculación en los procesos de contratación de la refinería del Pacífico. Mendoza replica esta aseveración, recordando que, uno a uno, el Consejo ha judicializado los temas de corrupción más emblemáticos. Cada 15 días estamos haciendo un caso, estamos llevando adelante y anunciando un caso, ¿no? No tengo el orden exacto, pero tenga la seguridad que están los casos emblemáticos allí. Pues su trabajo continúa hasta que sean relevados por los consejeros definitivos, quienes serán electos el próximo 24 de marzo. Alex Llanos, Terediario.